Dominicano soy de mis traíces y yo no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Higüeyano por la gracia de Dios Dominicano soy de mis traíces y yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de su esfera hacen rayos de sol Dominicano soy de mis traíces y yo no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Higüeyano por la gracia de Dios Por alta que esté mi estrella yo no me olvido de mi gente Quiero ser fiel de mi tierra y cantar sencillamente Dominicano soy de mis traíces y yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de su esfera hacen rayos de sol Oh la 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 Oh yeah Oh O la 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 ¡Gracias!